Música 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 No me gusta que me tomen fotos Pepe, tal vez la música Y si quieres Y si quieres Tú, solamente tú Esta noche me voy a verte Porque yo me muero por tener tu amor Tú, nadie más que tú Te conozco y de nada Fui muero por tener tu nada Y si quieres ¿Quién te conozco y de nada? ¿Quién te conozco? ¿Quién te conozco? ¿Quién te conozco? ¿Qué es aquí ahí? Como son, yo soy el cliente Yo soy el patrón Tío, 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 no tardes el plato ¿Se tardó ya? ¿Se tardó ya? ¿Se tardó el plato? Te veamos, vamos a hacer la reunión ¿Qué le pasó? 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 ¡Mmm, mara! ¿De agua de maíz? ¿Qué es su mamá? ¿Aquí su mamá? ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Cómo está comiendo? ¿Y su chichita? ¡Wendy! 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 ¡AM �-Wendy! ¡Lo toco! ¡Wendy! ¡Gracias!